Y estos hechos son muy importantes, la posibilidad de concretar la articulación privada y estatal en esto de que los empresarios puedan aprovechar las virtudes de estar presentes en una feria de esta magnitud. Sí, es muy importante generar esta articulación que no es casualidad, no es un hecho aislado, sino que forma parte de una secuencia que venimos trabajando en este caso con una cadena de valor como la foresta industrial, algo que lo tomamos con mucha fuerza unos años atrás, cuando me tocó ser intendente en la ciudad de Concordia, para ir hacia la fabricación de viviendas de madera. Venimos con un grupo de empresarios en una misión técnica a Canadá de toda la provincia de Entre Ríos en agosto del año pasado, estuvimos este año también con empresarios del sector de madera en Asunción, ahora aquí en Buenos Aires en Batimat, y estaremos en Montevideo, en Santiago de Chile y en Santa Cruz de la Sierra, llevando los productos entrerrianos que se realizan en madera para poder agregar valor a un sector que viene en un franco crecimiento en la provincia. Entonces, tener esta dinámica es muy importante, y desde el Estado lo que hacemos es generar las condiciones objetivas de acompañamiento a este sector. Digamos que he tenido oportunidad de recorrer esta muestra y hablar de la sustentabilidad, es hablar también de un recurso natural como es el eucalipto saligna, que Entre Ríos tiene muchas hectáreas y muchos aserraderos con una gran experiencia. Quizás hay que ir pensando en que la alternativa de vivienda de la madera sea también instrumentado con todas las normas de calidad y la sustentabilidad y las condiciones técnicas apropiadas para fabricarla en escala, ¿no? Sí, fundamentalmente a veces derribar algunos mitos que tienen que ver con la calidad constructiva. Yo puedo asegurar y dar fe, porque lo hemos visto en otros países comparativamente, que las viviendas de madera son de excelente calidad y que son muy buenas aislantes térmicas tanto en invierno como en verano. Hay viviendas que en Canadá soportan 30 grados bajo cero perfectamente, o sea que tenemos que avanzar en ese sentido porque hay importantes diferencias en cuanto a costo por un lado, pero también en la generación de valor a las producciones forestales que tiene Entre Ríos en eucaliptus. Y esto queremos incrementarlo, pero este incremento no queremos que vaya para pasta de celulosa o no queremos que vaya talado el eucaliptus en rollizo a otros países exportados, sino que a través de la mano de obra que se va agregando en los distintos procesos productivos podamos generar sustentabilidad y empleo. Y en esto hay un muy buen desarrollo con distintos empresarios entrerrianos en distintas latitudes, en San José, en Villa Elisa, en Concordia, en Bobril, en Ramírez, donde queremos darle toda la apoyatura necesaria, incorporar tecnología a los sistemas de producción y tener comparaciones con otras cuestiones constructivas que son necesarias a la hora de hacer un proceso industrial como este. Felicitaciones por esta iniciativa, señor Gobernador, y qué le parece si escuchamos justamente el testimonio de los protagonistas que son los empresarios que le están dando el contenido a esta muestra de la provincia de Entre Ríos. El testimonio de ellos.